Britney Spears ha mostrado su hermosa mansión de California varias veces en su Instagram y aunque la estrella ha tenido muchas casas hermosas en el transcurso de su carrera, su actual casa familiar en Thousand Oaks es una cosa completamente diferente. La propiedad de 21 acres de Britney vale más de 7 millones de dólares y no me sorprende considerando el tipo de propiedad y lo hermosa que es la casa. La princesa del pop ha entrado y salido de unas 10 mansiones a lo largo de los años, cada una más impresionante que la anterior. Hoy vamos a ver la casa soñada actual de Britney en Thousand Oaks, les daré todos los detalles de esta y también veremos algunas de sus casas anteriores. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno a Britney Spears y veremos los lugares que Brit llama hogar, como su mega mansión en Thousand Oaks, California, así como algunas de sus otras inversiones inmobiliarias y más. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. En algún punto de su vida, Britney no la pasó tan bien y sinceramente entiendo por qué reaccionó de la manera en la que lo hizo. Digo, su vida ha sido una locura y ha estado en el centro de atención desde que era una niña. Así es que no la culpo. Con los años, Britney nos ha dado muchísimos álbumes exitosos y gran parte de su energía. Por supuesto que sigue siendo considerada la princesa del pop y un ícono de los años 90 sumamente importante. Al momento de esta grabación, Britney tiene 38 años de edad y es madre de dos niños. Cantante, compositora, actriz y bailarina. De hecho, recientemente Britney se rompió el pie justamente bailando. Y sería su novio Sam Azgari quien nos comunicaría esto en su cuenta de Instagram cuando publicó estas fotografías en donde escribió Cuando rompes algo, tiende a sanar más fuerte. Especialmente cuando eres mi chica. Mi leona se rompió el hueso metatarsiano del pie haciendo lo que ama, que es bailar. Deseándole la mejor recuperación para que pueda saltar, correr y bailar a tope. También subió un video en donde le está escribiendo Stronger o más fuerte en la pierna. Como dice Sam, esperemos que Britney se recupere muy pronto para que pueda seguir haciendo lo que más ama. Como saben, los primeros dos álbumes de estudio de esta mujer, Baby One More Time y Oops I Did It Again fueron éxitos mundiales. Y de hecho, la volvieron la artista adolescente más vendida de todos los tiempos. Ha ganado innumerables premios desde Grammys hasta múltiples Guinness World Records, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y más. Y todo eso lo tiene bien merecido. Según los informes, el patrimonio neto de Britney en estos días se estima en 215 millones de dólares. Pero algunas fuentes afirman que son solo 50 millones de dólares. Yo siento que 50 millones de dólares es muy poco. Digo, esta mujer rara vez se tomaba un descanso de su loca carrera y se la pasaba lanzando álbumes, de gira y más recientemente en su residencia en Las Vegas en donde estuvo durante 4 años. Y por cierto, esta fue una de las residencias más taquilleras de todos los tiempos y por supuesto que con ese patrimonio neto multimillonario, Britney compraría muchas casas multimillonarias. Pero antes de ver las elegantes mansiones de Britney, veamos el lugar que llamaba hogar cuando era una niña. Aunque nació en Mississippi, su ciudad natal y donde se creó es Kentwood, Louisiana. Mirando fotos de la casa que compartió con sus padres y hermanos en ese entonces, está muy lejos de ser como las casas que compró después. Y si desean visitar el dormitorio exacto de Britney, hay un museo no oficial de Britney Spears en Kentwood, que es más como un santuario del tamaño de una casa especialmente construido para la estrella del pub. Pero se ha confirmado que el dormitorio es igual que el dormitorio de la infancia de Britney, en donde de hecho tuvo una sesión de fotos con Rolling Stone en 1999. De hecho, sus padres donaron todos sus muebles originales. Un poco raro y preocupante, pero al mismo tiempo siento que es algo cool. Como dije, Britney se ha mudado mucho desde que se volvió una estrella en Hollywood. Así que no podemos hablar de todas sus mansiones. Pero solo para que se den una idea, hablaremos de algunas de las casas que la estrella compró a lo largo de los años. En 2001, Britney compró su primera mansión en Los Ángeles por 2.9 millones de dólares. Esta mansión estaba ubicada en Hollywood Hills, donde vivió durante un par de años. Cuando Britney se casó con Kevin Federline en 2004, estoy segura de que todos recuerdan esa época. Britney compró esta mansión en Malibú y gastó 13.5 millones de dólares y por supuesto vendió esta casa cuando se divorciaron. Siento que muchas de las mansiones de Britney tienen un estilo similar, al menos en el exterior. Así es que tal vez tenga una preferencia de cómo le gusta que se vean las casas por fuera. En 2007 volvió a la música y se mudó a Beverly Hills comprando esta casa por 6.8 millones de dólares. Y solo un año después, Britney se mudó a su próxima casa, o mejor dicho, Palacio, en Calabazas, California. Esta propiedad ofrecía más privacidad y estaba lejos de los paparazzis, por lo que se quedó aquí por unos años e invirtió casi un millón de dólares en renovaciones. En 2011, Britney vendió el lugar por más de 4 millones de dólares. Después de eso, Britney se mudó a su vecindario actual, Thousand Oaks. Britney todavía vive en Thousand Oaks, California, pero antes de mudarse a su casa actual, vivió en otra casa desde aproximadamente 2012 hasta 2015. En el momento de la compra, Britney pagó poco más de 6.7 millones de dólares. Supongo que mucho de esto era porque quería tener un lugar estable en los suburbios para sus hijos. Thousand Oaks es la segunda ciudad más grande del condado de Ventura y en la parte noroeste de Greater Los Ángeles. Britney vivía en una comunidad cerrada aquí, así es que había mucha privacidad. Y definitivamente es un vecindario mucho más suburbano que Beverly Hills o Hollywood Hills. Esta mansión era una extensa casa de un solo piso que media más de 785 metros cuadrados. Tenía 5 recámaras y 5 baños completos, así como 2 medios baños. La mansión tiene vistas a los famosos acantilados de Santa Mónica con magníficas vistas al océano. Al caminar en la antigua casa de Britney serán recibidos con una entrada de doble altura del tamaño de un salón de baile que conduce a la sala de estar que también es gigante. Aquí encontrarán un bar personalizado y una bodega de vinos. También hay una segunda sala de estar llamada la Gran Sala. Otras características de esta mansión incluyen una sala de juegos, dos oficinas y muchas habitaciones. La mayoría de las habitaciones hacia la parte trasera de la casa tienen salida al patio exterior. Al salir de la casa hay un salón con chimenea, un comedor a las afueras de la cocina y una estación de parrillas. El patio trasero se completa con una gran piscina infinita. Aparentemente Britney alquiló la casa por $25,000 dólares al mes cuando encontró su mansión actual. Pero luego terminó vendiendo este lugar por unos $7 millones de dólares. Y fue triste que se deshiciera de este lugar porque era sumamente lindo. Pero personalmente creo que su hogar actual es todavía más hermoso. Antes de mostrarles la finca de Thousand Ocks de Britney, tengamos en cuenta que su primera compra de bienes raíces fue en realidad en su ciudad natal. Después de que Baby One More Time fuera el éxito en el que se convirtió, Britney compró una mansión personalizada a las afueras de Kentwood, Louisiana para su madre en 1999. Incluso le pusieron nombre a la casa y la llamaron Serenity. Su madre todavía vive ahí con la familia así es que cada vez que Britney visita, por supuesto que aquí es donde se queda. Serenity es una mansión de más de 600 metros cuadrados y también es una propiedad muy privada y vigilada para que nadie los moleste cuando pasan tiempo en familia. Sin más preámbulos, es hora de mirar la mansión soñada de Britney Spears. Thousand Ocks debe ser especial para ella teniendo en cuenta que decidió comprar nuevamente en el mismo vecindario después de vender su última casa ahí. En 2015, Britney cerró el trato en esta mansión por 7.4 millones de dólares. La mega mansión cerrada de Britney se encuentra en unos 21 acres de tierra y está en una comunidad cerrada que ofrece un montón de privacidad para ella y su familia. La casa fue diseñada en lo que se llama un estilo italiano neoclásico y ofrece una enorme superficie habitable de más de 1.150 metros cuadrados. Dentro de su casa de Thousand Oaks encontrarán 5 dormitorios y 8 baños y aparentemente 4 de las habitaciones tienen sus propios cuartos de baño. Por supuesto, el dormitorio principal de Britney también tiene un enorme vestidor. La mansión de Britney tiene techos abovedados altos y mi habitación favorita de todas estas tiene que ser la gran sala. Es difícil pasar esta habitación por alto cuando se entra al lugar teniendo en cuenta que tiene dos pisos de altura y tiene ventanas en toda la pared. Los techos son de 10 metros de altura y también hay una gran chimenea. La mega mansión tiene una gran escalera que se encuentra en el camino de entrada y que lleva a un área de concepto abierto del segundo piso con vista a la gran sala. Otras características de la mansión de Britney en Thousand Oaks incluyen una gran sala multimedia, una biblioteca de roble y una cocina de chef con una mesa de desayuno. Por supuesto que Britney también mandó a hacer un gimnasio en casa ahí para ella. Si la siguen en Instagram probablemente ven cuánto le encanta publicar sus entrenamientos, los cuales hace tanto al aire libre en su patio trasero como en su gimnasio. Y como si esta mansión no fuera lo suficientemente grande, también hay una casa de lujo adicional al lado de la piscina, la cual tiene todo lo necesario como una cocina de granito, chimenea y más. Incluso hay una bodega de vinos con temperatura controlada en donde caben 3.500 botellas. En la parte de afuera de la mansión de ensueño de Britney hay un patio de más de 110 metros cuadrados, espacio perfecto para una fiesta. Y por supuesto tiene una piscina de borde infinito donde a Britney le encanta nadar. Pero también podemos encontrar un spa, una cancha de tenis, un amplio jardín y un huerto. Y si eso no es suficiente, también tiene un campo de golf verde con todo y trampas de arena. Y unas vistas perfectas de las montañas de Santa Mónica. Y si eso no fuera suficiente, no no es cierto, es broma. Aparentemente ahí acaba el hermoso palacio de Britney. Como vimos, Britney ha tenido muchas mansiones hermosas en California a lo largo de los años, como su otra mansión en Thousand Oaks, sus casas en Beverly Hills, Malibu, Hollywood y más. Pero su lugar actual en Thousand Oaks es una locura. Definitivamente creo que de todas sus mansiones y ex-mansiones, esta es mi favorita. Esta casa es increíble y al mirar sus inversiones inmobiliarias podemos concluir que Britney parece tener un buen gusto. Actualmente la vemos aprovechar al máximo toda la tierra de su mansión haciendo sus entrenamientos al aire libre, así como nadando en su hermosa piscina infinita. Y parece que esta hermosa mansión se ha convertido en un santuario para ella y su familia. ¿A ustedes cuál de estas casas les gustó más? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Britney Spears. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!